Un grupo de ciudadanos de la sociedad civil y organizada rechazaron el veto que hizo el presidente Felipe Calderón a la ley general de víctimas. Consideramos que el veto es una burla al dolor y a las demandas de las víctimas. Se acompaña la solicitud formulada por el presidente de la mesa directiva del Senado y por lo tanto lo único que procede es que el Ejecutivo Federal publique ya la ley general de víctimas en el Diario Oficial de la Federación, pues de no hacerlo estaría en una flagrante violación constitucional. Los ciudadanos se dijeron indignados puesto que el Poder Ejecutivo estuvo ausente en el debate cuando, según consta en la hemeroteca, Felipe Calderón se había comprometido a sacar este tema con el poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. ¡Gracias!